Hay dos sentimientos que son propios de nosotros las personas y sobre todo que son característicos de una persona cristiana. El primer sentimiento es la alegría. El segundo sentimiento es la misericordia. Y los dos sentimientos van juntos. ¿En qué sentido van juntos? Cuando una persona es misericordiosa, es porque tiene en lo más profundo de sus entrañas, que tiene en lo más hondo de su corazón el gran sentimiento del amor. Que sin amor no hay ningún sentimiento bueno. Y cuando una persona es misericordiosa, se provoca la alegría en doble dirección, en doble sentido. La alegría de aquel quien recibe la misericordia. Y la alegría en aquel que da misericordia a los demás. Porque en el amor no hay más alegría que dar que en recibir. Y es cabalmente de lo que hoy la Palabra de Dios en el Evangelio nos habla. El evangelista San Lucas se caracteriza por ser el evangelio notoriamente con parábolas, el evangelio de la misericordia. Y también el evangelio de la alegría. Fíjense como nacen las dos parábolas de hoy. La parábola de la oveja perdida. Y la parábola de la moneda perdida. A Jesús se le acercaba tanta gente pecadora. Y se le acercaban los publicanos. Que eran considerados pecadores públicos. Y la gente que se creía pura. Que se creía santa. Que se creía buena. Se escandalizaban porque a Jesús se le acercaba este tipo de gente. Y entonces, Jesús responde, no sólo con la boca y lo que tiene en el corazón. Porque de lo que se tiene en el corazón, eso sale en la boca. Si no, miren, les voy a dar un pequeño ejemplito. Antonieta tiene cara de buena gente. Más que la mía. Pero, cuando nos enojamos y estamos bravos, ¿qué sentimiento hay en el corazón? ¿Qué sentimiento hay? A ver, Antonieta, ¿qué sentimiento hay en el corazón cuando estás enchinchada y estás brava? La cólera que nos revuelve el corazón. Y si no controlamos la cólera, entonces, de la cólera que tenemos aquí, salen mal tratos, salen malas palabras, salen insultos y sale tanta cosa. Entonces, de lo que tenemos dentro, de eso hablamos. Y entonces, Jesús, de lo que tiene dentro, amor y misericordia, de eso habla. Y eso le dice a aquellos que estaban vigilándolo, que estaban criticando, que los pecadores se acercaban a Él. Y entonces, cuentan estas dos parábolas. La primera parábola, ¿cuál es, queridos catequistas y delegados? De la oveja perdida. Y la segunda parábola, de la moneda perdida. Entonces, aquel que tiene ovejas, Walter tiene cabras. Entonces, a Walter, que tiene cien cabras, ojalá las tengas, oíste, es solo ejemplo. Que tiene cien cabras, se le pierde una cabra, va, se perdió, ¿qué me importa? ¿Qué haces? Entonces, hay que buscarla. Entonces, a aquel que tenía cien ovejas, se le perdió una oveja. Se preocupó por la oveja. Y la fue a buscar. Porque la oveja se podía caer en un barranco, se podría herir. No le importó dejar las noventa y nueve ovejas y se fue a buscar la ovejita perdida. La encuentra, la carga sobre sus hombros, y está feliz. Cuando llega a la casa, reúne a sus amigos y les cuenta que la oveja perdida fue encontrada. Se alegra a él y se alegran también los amigos. Porque cuando entre los hermanos hay amor, nos alegramos con las alegrías de los otros. Y no somos envidiosos como a veces pasa. Y nos ponemos tristes con los sufrimientos de los otros. Y hacemos algo por ayudar. Entonces, miren, eso fue lo primero. Lo segundo, la moneda perdida. Se me perdió a mí una moneda. Antonia, allá en el palmar, en su casa, en el gran patio que tiene, agarra una lámpara, agarra la escoba y la busca bien. Y cuando la encuentra, se alegra, reúne a sus amigas y les cuenta. Y todas están alegres. Dejemos la oveja y dejemos la ficha por un lado. Nosotros. Cuando estamos en el pecado, estamos perdidos. Y peligro de muerte. Porque la paga del pecado, dice San Pablo, en la muerte. Dios. ¿Qué hace Dios? A nosotros los pecadores nos ama. No consiente el pecado, porque nos hace daño. Envía a su Hijo a buscarnos. Porque Cristo ha venido no para condena, sino para salvación. Envía a su Hijo y en el Hijo somos salvados. Nosotros los pecadores. Dios nos ama y nos busca. Cuando uno se siente amado por Dios y perdonado por Dios, ¿qué hay adentro del corazón? ¿Qué hay? ¡Alegría! Yo que soy pecador, soy perdonado por Dios, me siento contento, me siento alegre, me siento feliz. Entonces, la alegría está en aquel que recibe la misericordia. ¿Estamos claros? Pero, también, la alegría está en aquel que es misericordioso. Hace poco, me decía un hombre, ya algo grande, mire padre, mire padre, yo me alegro todas las veces que soy amado y perdonado por Dios. Pero, ¿sabe qué me da alegría? Aquella vez que perdoné aquel que mató a mi hijo. Cuesta, no es cierto que cuesta. Pero, la alegría mayor está en perdonar. Porque cuando uno perdona a los demás, es señal de que uno ama. La prueba del amor está en el perdón. Claro que, yo que soy perdonado, me alegro. Pero, cuando yo perdono, me alegro todavía más. Porque es la señal que me estoy pareciendo cada vez más a Dios. Hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. Pero, cuando nosotros vamos amando más, nos parecemos más al Señor. Que es misericordioso y que es amor. En nuestra Guatemala, tan golpeada, tan injusta, tan dividida, necesitamos reconciliarnos. Necesitamos que se haga justicia. Necesitamos que se repare el daño. Y tenemos que pedir, sin dejar de sentirnos pecadores, tenemos que pedir por los que han causado tanto este daño. Y exigir que se haga justicia. Porque el perdonar no consiste, va, pasó esto, está bueno, ¿verdad? Dejémoslo así. No. Para perdonar hay que saber y hay que conocer a la persona que hizo daño. Yo identifico a la persona y entonces perdono. En Guatemala no significa con la guerra sucia, tanto asesinato, tanto desaparecido, tanto robo y corrupción, decir, vaya, como soy cristiano, perdono y no hago nada. No. Que se haga justicia. Que se repare el daño. Y entonces uno, cuando es reparado el daño, uno perdona de verdad. Las dos parábolas de hoy nos dejan la gran enseñanza de la alegría y del gozo. Pero esa alegría y ese gozo que viene por la práctica del amor que es misericordia.